Música Bueno, lo preocupante de la noche de que hemos estado preocupados es ver más, ¿no? Porque no sabemos todavía que él, pero él sintió algo en la rodilla, así que esperemos que él sea más grave. Se quedará acá para los estudios y ver qué onda, pero es difícil. Y sea lo que sea, lo vamos a apoyar y estamos con él. Bueno, es un refuerzo pudimos que jugó un ratito y la verdad que sería una desgracia muy importante que tenga logrado. Lamentablemente estamos todavía con la cabeza en eso. Lo del pasillo de cada uno es hacer lo que quiera, entreteníamos que lo hagan y se le hacían bienvenidas. Lo que pasa es que yo con este plantel, con el dos de la guerra. Por supuesto que queremos tener más jugadores, más cantidad, más fotografía. Todos queremos eso, pero tenemos jugadores que tienen comprensión grande, que ya han pasado este momento. El semestre pasado empezamos algo parecido, con poca preparación, poca pre-temporada, con COVID, Julián, Julio. El semestre anterior con Julio que lo tuvieron que operar el tobillo, ahora lo tuvieron que operar las fosas nasales. No son escuchas, nosotros estamos fuertes para afrontar lo que vengan y realmente nos duele y nos afecta, pero el equipo está fuerte y lo va a ayudar a hacer. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Jugábamos contra la bicampeón con una manera de jugar muy particular. Nosotros sabíamos, a quien intentábamos, intentamos poder encontrar y descifrar a un sistema complicado. Complicado, porque por momentos defendíamos cinco, defendíamos seis. Yo, la apreciación que tengo en un análisis rápido, nosotros también tuvimos situaciones claras. Obviamente que la de ellos al final se quedan con esa, pero en línea general en los 90 minutos, vía América intentando buscar por todos lados. Idea clara, sí. No fuimos precisos también. Ideas que no queríamos también reconocer, pero hicimos un partido tampoco. Pero al análisis general en frío y rápido, me pareció que había un equipo que intentaba descargar. Buenas noches. Sí, sí estoy conforme. Obviamente, en este caso particular de los refuerzos, mi forma de trabajar respetando a los jugadores que tienen un proceso y un entrenamiento, cada uno va a tener su oportunidad de poderles mostrar por qué están en América. Con respecto a la seguidilla que se viene adelante, tenemos que ver a quién jugadores podemos contar para estar al momento. Entonces, va a ser una fase reiterada. Día a día nos va a dar la posibilidad de que cada uno que esté mejor mantenga la chance de estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!